Amigos de SDP Noticias, una sola frase, nada como el ron. ¿Sí? Nada como el ron, la primera edición de La Europea, donde vamos a degustar y conocer un poquito más sobre la oferta que nos tiene La Europea en esta bebida, que es un destilado de caña riquísimo y que además se puede combinar con muchísimas cosas. Y claro, ¿a quién no le gustan los mojitos? Vamos a probar un poquito de todo, conocer precios, conocer grados de alcohol, conocer presentaciones, conocer un poquito de todo sobre lo que podemos encontrar en las tiendas de La Europea en esta primera edición de Nada como el ron. Vamos a recorrer un poco los stands y a ver con qué rones nos encontramos y aclararnos un poquito con el trago. Amigos de SDP Noticias, ahora me encuentro con Karen, ¿quién me va a presentar un poquito el ron Botran? ¿Cómo estás, Karen? Hola, muy bien, muy buenas tardes a todos. Oye, platícame un poquito de Botran. ¿Qué tipo de ron es? ¿Con qué añejamiento o destilación? Ok, mira, te cuento, es un ron guatemalteco, es línea premium. Tenemos tres tipos de rones, que es Reserva, Solera y este otro, el añejo clásico, que son 12, 15 y 18 años. Ambos se reposan en barricas de roble blanco americano, donde previamente se reposó Oporto. Oye, ¿y cuántos grados de alcohol tenemos en estas botellas? En cualquiera de las tres presentaciones son 40 grados de alcohol. O sea que sí nos va a poner súper bien. Todo con medida, es lo importante. Claro, destacando que no hay que excedernos en el chupe, ¿no? Pero, platícame, ¿cómo lo podemos tomar o con qué podemos maridar el ron? Porque por lo general, pues por ejemplo, los chavos lo toman, no sé, cuando salen de antro o cosas así. Y para un público como más adulto, ¿cómo se lo recomiendas? Es un ron, como te digo, premium. La verdad no se recomienda mezclarlo. Yo te lo recomiendo tomarlo a las rocas o de preferencia solo. Pero nunca mezclarlo, porque realmente, como se dice, dañas un poco a todo el proceso que lleva el ron. Oye, Karen, ¿y qué precio tiene ahorita aquí en la europea? ¿Tienen alguna promoción? Bueno, únicamente, bueno, los precios los tenemos aquí. Va de 254 a 442. Y en la compra de cualquiera de las botellas estamos regalando un Jiger. Solo para, en agradecimiento a su preferencia, más que como promoción. ¿Podemos? ¿Podemos? Amigos, a lo largo del programa les vamos a dar 5 datos curiosos del ron, que estoy segura que no sabían. El punto número 1 es que en 1650, bueno, este producto es originario de Barbados. Y bueno, pues se le llamaba en ese entonces Devonshire, que es como un término inglés que significa un gran tumulto. Interesante, ¿no? Sigamos recorriendo. Amigos de SDP Noticias, yo continúo dándome una vueltecita por los stands. Y ahora me encuentro con Jesús Limón, quien es embajador de la marca Havana Club. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, aquí conociendo un poquito más sobre los rones. Cuéntame un poco sobre Havana Club. Ok, te puedo contar. Havana Club, actualmente, es el único ron auténticamente cubano en el mercado mexicano. Eso es una garantía de nuestro producto. Ahorita estamos presentando nuestro ron Havana Club 7 años. Es un ron con, como su nombre lo indica, 7 años de añejamiento. ¿Cuál es la calidad del sabor del ron de Havana Club? ¿Cómo lo describirías para quienes no se han aventurado a probar ron? Muy bien, yo lo describiría como un ron sumamente suave. La nota alcohólica de ron Havana Club 7 años es muy baja por su periodo de añejamiento en barrica. Como mencionamos hace rato, estamos hablando de 7 años en barrica, lo cual le permite desarrollar unas notas de sabor y aroma que sobrepasan a la nota alcohólica. Son notas muy sutiles, muy suaves, notas sobre todo a caramelo. Se siente mucho la nota de barrica. Nosotros añejamos nuestro ron en barrica de roble blanco americano y esa nota se siente, está muy presente en nuestro ron. También tiene notas a ciruelas, notas a frutos, notas muy delicadas, muy suaves y que se sienten en todos nuestros rones. Oye, y ahorita que estamos en este primer festival de ron en la europea, ¿tienen alguna promoción para los clientes que nos estén viendo? Claro que sí, hoy tenemos la promoción de 20% de descuento en la botella de Havana Club 7 años. En 1493, Cristóbal Colón introdujo esta bebida en las santillas. Además, Marco Polo en el siglo XIII dijo que es un muy buen licor de azúcar y bueno, en ese entonces se le había ofrecido en Persia lo que es ahora el Irán moderno. Amigos de CBP, yo sigo dándome el recorrido delicioso de los rones aquí en la europea y ahora me encuentro con Marco, quien viene con ron, barayma, añejo. Delicia. ¿Qué hay otro? Excelentemente. Oye, a ver, cuéntame un poco sobre ron, barayma, añejo. ¿Qué tipo de añejamiento tiene? ¿Cuántos años? Es un ron, añejo, 5 años, es de origen colombiano, del Caribe colombiano. Tiene 5 años de añejamiento y bueno, viene con especias, vainilla, canela, un toque de caramelo. ¿Me gustas probarlo? Sí, claro, claro. Mira, te lo voy a dar a probar en un cóctel muy rico que se llama ronperita, barayma perita. ¿Baráima perita? Ya lo tenía casi terminado. ¿Qué lleva el barayma perita? Lleva azúcar mascabado, hierbabuena, jugo de arándano, peras, almíbar de peras y un toque de agua mineral. Ah, lo tengo. Con, por supuesto, ron barayma añejo. Y bueno. ¿Cuántos grados de alcohol tiene el ron barayma? 38. 38 grados. Así que sí, está como para que te marees un ratito. Para agarrar la fiesta como los piratas del barco. Pero delicioso, ¿eh? De una manera delicioso. Oye, ¿qué promoción tenemos ahorita en la europea para los clientes que nos están viendo en sus casas? Bueno, para todos los que nos están viendo tenemos un 25% de descuento. Eso es todo. Así que, bueno, es un súper precio, ¿o no? Claro. Y la verdad es que es un producto de calidad de primera y tienen que probarlo. Oye, y por ejemplo, este cóctel, bueno, ahorita lo voy a probar, obviamente. Pero, ¿con qué nos recomiendas, no sé, maridar el ron? ¿Con qué podemos comerlo? Bueno, sí, maridarlo. ¿Con qué platillos? Bueno, estamos desarrollando este ron con cócteles. Entonces, lo puedes maridar con lo que tú quieras. Los cócteles son frescos para la hora de la comida, absolutamente con lo que tú quieras. Ya que si lo quieres solo, es mejor solo. Sin nada de comer. O sea, a las rocas. No, en las rocas sería. En las rocas o derecho. Está muy rica. ¿Tú te ventas el derecho, así literal? A veces, depende del estado de ánimo. Bueno, pues, yo voy a darle un traguito aquí que Marco me preparó. ¡Salud! Punto número tres. En Brasil se produce un licor similar, pero no es exactamente igual, que se conoce como cachaça. Ahora me encuentro con Rodrigo Moncada de Ron Envy. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Bien, aquí probando un poquito de los rones. Platícanos un poco sobre Envy. Claro, claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Mira, te platico. Ron Envy es un ron mexicano. Lo producimos en Mérida. Este es un producto 100% mexicano. De los rones blancos premium que hay ahorita en el mercado. De los pocos rones blancos premium que hay en el mercado. Este proyecto surgió hace más de cuatro años, donde mis socios y yo tratamos de representar la nueva cultura del ron. Lo representar un poco lo que es México en esta botella. El proceso de producción es un poco diferente a los otros rones que tenemos aquí. Es un ron que añejamos en barrica de 10 a 12 meses. En barrica de bourbon y de coñac. Y después pasa por un filtro de carbón activado que le devuelve el color cristalino que tenemos en la botella. ¿Aproximadamente de cuántos grados estamos hablando en esta botella? Estamos hablando de 40 grados de alcohol. Este, pues 40 grados de alcohol para las producciones tanto nacionales como internacionales. ¿Y cómo nos recomiendas tomarlo? Pues mira, ahorita lo estamos sirviendo con mojito. Este, al ser un licor premium lo puedes, se puede degustar solo, se podría degustar solo en las rocas. Es un producto muy bueno para coctelear. Para los mojitos, daiquiris, piñas coladas y todo eso es muy bueno. No, realmente hemos tenido un éxito muy grande tanto en México como en Estados Unidos con barmas, con cocteleros, con cocteleros de acto nivel. Porque realmente lo que hace este producto es que resalta mucho los aromas y los sabores que tiene, que puede traer dentro del mismo coctel. Pero sin evitar, sin dejar de tomar en cuenta que los sabores del ron siguen estando ahí en la bebida. Además es increíble que sea un ron mexicano. 100% mexicano. La verdad es que no somos, hay muchos productos 100% mexicanos en el tema de rones, de destilados, de azúcar. Ninguno premium, la verdad. Por ejemplo, aquí está el ron y zapa de Chichapas, que es muy buen ron. Pero son conceptos diferentes, realmente este concepto es único. Y en México, siendo un país tan ronero, es difícil encontrar rones que sean 100% mexicanos. Y este es uno de ellos y estamos muy orgullosos de eso. Oye, y para la gente que nos está viendo y que viene en la europea, ¿hay alguna promoción? Claro que sí. Mira, el precio que tenemos en Anakel normalmente es de 300 pesos. El precio que tenemos ahorita es de 254. Además de que, como dice aquí, tiene puntos premier adicionales, kilómetros premier adicionales. Esto para incentivar un poco que el consumidor lo conozca, lo pruebe y se lo lleve, obviamente. El ron era una de las bebidas favoritas de los piratas, debido a que por su alto grado de alcohol, era imposible que se le metiera bacteria alguna. Además que, bueno, pues era un licor fácil de conseguir y claro, era su favorito. Ahora me encuentro con Jorge Peña, quien es embajador de ron Atlántico. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, platícame, ¿qué tipos de ron ofrece ron Atlántico? Pues mira, ron Atlántico es un ron de República Dominicana, es 100% artesanal. ¿Por qué? Porque el proceso, desde que se cosecha la caña hasta que se etiqueta, todo es manual. Aquí no hay nada de maquinaria, ¿no? Hasta la venta es artesanal, decimos por ahí. Son rones que, a principio, no son nada agresivos, como la mayoría de los rones que hay en el mercado. Son rones muy agradables en boca, muy suaves, con mucho toque de vainilla, toque de caramelo. Todos pasan por barrica, incluyendo ron platino, que es nuestro ron blanco. Después sigue ron reserva, que son hasta 15 años de añejamiento lo que contiene. Y Platino, perdón, Atlántico Private Cas, que tiene hasta 25 años de añejamiento. O sea, son rones que, pues ya son de un cuidado muy premium. Pues bueno, la calidad que manejan son totalmente artesanales, es un ron exquisito. De verdad, es uno de los mejores rones del mercado. ¿Qué tipo de notas podemos encontrar en estos rones? Mucha nota de vainilla y nota de caramelo. ¿Por qué? Porque reserva y private cas pasan por barricas que hayan tenido bourbon y después que hayan tenido vino tempranillo. O sea, son aromas a maderas, a caramelo. Me han tocado dar entrevistas, bueno, degustaciones en todos lados. Y prácticamente les recuerda todo. Desde los hot cakes con miel maple, por el toque de vainilla y el toque de caramelo, hasta el flan casero de la madre, ¿no? Así de, oye, es que sabe el flan que me hacía mi mamá, mi abuela. O sea, la verdad es un ron que vale la pena, este, es nuevo en México, no tiene mucho, pero la verdad es que es un ron que es una maravilla. Tanto en boca, se puede beber solo o se puede beber en algún cóctel exactamente. Y no tenemos ningún problema, ¿eh? El ron se adapta a los estilos de vida de cada quien. Punto número 5. Deben de saber algo muy importante. Los mejores rones del mundo vienen de Cuba, de las Santillas Francesas, de Santo Domingo, de Trinidad, Colombia y Venezuela. Así que búsquenlos aquí en la Europea. Estamos seguros que van a tener muchísimas opciones para elegir el que más les agrade y el mejor precio. Ahora me encuentro con Arely, que, bueno, siempre tiene datos increíbles que contarnos. Y hoy vienes con Flor de Caña. ¿Cómo estás, Arely? Es un gusto para mí. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación, como siempre. Y sí, efectivamente, ahora estamos en nada como el ron aquí de la Europea, que va a estar a partir de hoy, 31 de julio, hasta el 31 de agosto. Platícanos un poquito sobre Flor de Caña. ¿Qué tipo de ron es? ¿Qué destilación tiene? ¿Qué notas tiene? Ok, mira, Flor de Caña es un ron que proviene de Nicaragua. Es nicaragüense. Y este ron es un poco distinto a los demás. Primero, por provenir de Nicaragua. Segundo, porque tiene una certificación que se llama Slowaged. Esta certificación, que es como un sello de garantía de que los siete años que dice la botella son exactamente los siete años que tiene en barrica estática. En el ron se da mucho mezcla de diferentes añejamientos para enriquecer un poquito los diferentes aromas y demás. Pero finalmente no sabes exactamente la edad que tiene dentro de la botella, la edad de la mezcla de añejamientos. Este tiene los siete años que dice, son los siete años que pasó en barrica estática. Ahora bien, la barrica estática significa que tú pones el ron o el destilado, en este caso estamos hablando de rones, y ahí se queda los siete años quietecito, es estático y no lo movemos, ¿no? Bueno, nada más se rellena un poquito por la cuestión de la evaporación con otra barrica. Pero de ahí no se le mueve nada. El método de añejamiento dinámico es este por solera, en donde son diferentes años los que se mezclan, ¿no? Pero este es slow-washed. ¿Cuántos grados de alcohol podemos encontrar en flor de caña? Y bueno, como siempre, ¿cómo nos recomiendas tomarlo? Para quienes no se han aventado a probar el ron. Ok, bueno, este tiene 40 grados de alcohol. Y, ¿cómo lo podemos probar? Hoy estamos sugiriendo algo que es el Nica Libre, generalmente. ¿El Nica Libre es el Nicaragua? Exactamente. ¿De dónde se dice que son o que provienen los rones en general? Pues casi siempre conocemos que es de Cuba, ¿no? Pero en este caso vienen de Nicaragua. Y este Nica Libre, pues es como similar al Cuba Libre, pero en realidad es nicaragüense, ¿no? Ahora, ¿cómo lo preparamos? Entonces, preparamos, ponemos hielos, después ponemos una rodaja de naranja, luego ponemos el ron flor de caña 7 años y lo filtramos a través de la naranja para que vaya tomando un poquito de sabor. Y ya con eso vamos a resaltar muchísimo la frutalidad. Y va a ser un buen equilibrio entre fruta y, bueno, los 7 años de la barrica que tiene. Y luego lo vamos a rellenar con agua mineral. ¿Por qué sugerimos agua mineral? Porque si ponemos un refresco de cola, se puede opacar un poquito los sabores, ¿no? Y, pues, pasó 7 años obteniendo... Triste, solo, en espera de que alguien lo pruebe. Exactamente, de que abrir la botella, de probarlo y tal. Y, pues, mira, pues sería una pena tener que mezclarlo. Aunque te cuento que el 7 años, mis queridos amigos, es el más versátil de todos. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí si por ahí alguien quiso mezclarlo con refresco de cola, todavía no es pecado. Aguanta. Aguanta, aguanta, ¿no? Ah, ya, ya, mira, ya uno de 18 años y uno de 25 años ya, sí, ahí ya, ¿no? Culinariamente no lo podríamos. No es recomendable. Exactamente, porque 25 años en la barrica, un producto de cerca de 2 mil pesos, más de 2 mil pesos. Y, pues, nosotros mezclarlo no está padre, ¿no? Hola, amigos de CDP. Bueno, ahora me encuentro otra vez con don Eduardo Solorzano. ¿Cómo estás, señor? Pues, muy contento, yo creo que es una de las categorías más divertidas, más auténticas, de mayor versatilidad. Y, pues, la europea le rinde un gran homenaje a nada como el ron todo el mes de agosto. Además, qué belleza que por primera vez se le esté dedicando al ron aquí en la europea, este gran festival donde podemos degustar marcas deliciosas, marcas de muchos países. No, una chulada para quienes gustan del ron y para quienes quieren conocerlo. Pues, sí, yo creo que el ron es una de las bebidas más emblemáticas en la historia del mundo de vinos y licores. Licores, destilados, es de las más antiguas. El ron se vende en todas las partes del mundo. Estamos participando con 28 etiquetas de las compañías más importantes del ron que hay hoy en día en la representación en nuestro país y en el mundo. Y eso, pues, hace al ron que vas a un hotel, vas a un restaurante, vas a una tienda como la europea y encuentras estas marcas. Hoy la europea le rinde su homenaje para que puedan degustarlo, para que puedan conocerlo, para que puedan vivir experiencias. Y está todo en la página web, está en laeuropea.com.mx. La europea le dedica nada como el ron en todo el mes de agosto. No se lo pierdan. Y como siempre, la europea nos sorprende con estos festivales donde conocemos toda la gama de productos que ofrecen, que la verdad son deliciosos en las múltiples marcas con las que cuentan. Y bueno, pues, es un honor otra vez estar con usted, don Solorzano. No, gracias a ustedes y ojalá que el público goce de las actividades que estamos brindando en nuestras tiendas, de las degustaciones, todo en la página web, laeuropea.com.mx, y arroba laeuropeamexico en Twitter, Facebook y también en Instagram. Así que ya saben, amigos, síganos en redes sociales. Nos vemos en la siguiente emisión, aquí con la europea.